La madrugada de este jueves comenzó la entrega de los cuerpos de los 29 fallecidos en el accidente del autobús de la línea Yosondúa, que salió del camino y volcó en el municipio mixteco de Magdalena Peñasco, en Oaxaca. Decenas de carrozas iniciaron el traslado de los cuerpos desde el Auditorio Municipal de Peñasco, que fue habilitado como área de trabajo forense. Fue así como iniciaron el retorno a sus lugares de origen, algunos al Estado de México, la mayoría a municipios mixtecos como Yosondúa, Santa Catarina Ticuá y Chalcatongo de Hidalgo. De ahí era la señora Rosita, de 57 años, quien estaba a cargo de sus dos hijos de 17 y 18 años de edad, a quienes dejó en la orfandad. Porque nosotros confiamos en la línea, en la empresa, pero le hacemos un llamado a los encargados o a los dueños o dueño, pues de que mejore sus unidades. Hasta Chalcatongo fue llevado el cuerpo de Marcos Nicolás Cuevas, de 25 años de edad, chofer del autobús siniestrado. Su familia reclama que le hayan fincado a él toda la responsabilidad del accidente. Aseguran que el mal estado de las unidades habría sido la causa principal. Sobre el caso, pidieron el anonimato. Muchas veces el dueño dice que él especifica que sus unidades son checadas. No es cierto, no son checadas. Sus unidades fallan todo el tiempo. Presuntamente, el autobús accidentado ya era conocido por las fallas en los frenos. De hecho, ese carro ningún conductor lo quiso agarrar por lo mismo de que no agarra freno. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca confirmó que según las primeras investigaciones, el accidente sí se debió a una falla mecánica que el chofer no habría reportado. Hasta este jueves, los cuerpos ya han sido entregados a sus familiares. 14 pacientes siguen hospitalizados en Tlaxiaco y en la ciudad de Oaxaca, cuatro de ellos menores de edad que aún son reportados como graves. Con uno, José de Jesús Cortés.